Para los bañados, un saludo musical, ándale pues, ahí está Para los chapos Pachuco, bailarín, marca el brazo Pachuco, marca el brazo Un, dos, tres, cuatro, cinco Un, dos, tres, cuatro, cinco Pachuco, bailarín, marca el brazo Pachuco, marca el brazo Un, dos, tres, cuatro, cinco Un, dos, tres, cuatro, cinco Yeah Yo Pachuco, bailarín, marca el brazo Pachuco, marca el brazo Un, dos, tres, cuatro, cinco Un, dos, tres, cuatro, cinco Un, dos, tres, cuatro, cinco Ahí se lo veamos amigos, calientito para ustedes